El logro del Perú, de todos los peruanos, es una de las mejores delegaciones de la historia de los Juegos Olímpicos, porque hemos tenido grandes resultados. Hemos obtenido la medalla de bronce, en el caso de Estefano Pesquiera, después de 32 años, que no habíamos ganado una medalla en unos Juegos Olímpicos. Para que puedan hacer el deporte, que es saludable, y a todos los deportistas que sigan adelante, que para yo llegar aquí no ha sido nada fácil, ha sido bastante sacrificio, ha habido que he tenido que dejar a la familia afuera, y solo decirles que sigan por sus sueños, por sus objetivos, que nunca nadie pueda decirle que no pueden, porque en realidad uno mismo depende si se levanta ahora. César, una última pregunta, estamos en vivo para exitosa, comentaste en muchas ocasiones que querías abandonar el deporte por falta de apoyo, ¿cuál es tu decisión a partir de ahora? Bueno, en realidad no podría decidir ahora, justamente porque recién estamos viendo si en el Estado va a cambiar esto, si pueda sumarse en realidad algunas empresas privadas, porque ya he seguido para París con una dificultad muy fuerte, no ha sido suficiente el apoyo, pero a veces es lamentable que sea así, porque seguir así es muy difícil, y más aún poder conseguir una medalla, esperemos que las empresas privadas puedan sumarse y en el Estado también puedan apoyar el deporte. ¿Qué pasa con los departamentos que no han sido entregados a los medallistas de Chile? Sí, justamente eso acabo de poder decirles, y en realidad pueda retomar la presidenta, no más que nada, justamente en una reunión justamente así, ella dijo que iba a poder dar a los medallistas este departamento en los Juegos Panamericanos, Lima, no, Santiago 2023, pero hasta el día de hoy no hay nada, más bien esperemos que con esto pueda cumplir lo que dijo la presidenta Dina, y estamos esperando más que nada a todos los medallistas, yo fui medallista de plata y esperemos que ese departamento pueda darnos lo que promoción. ¿Tú crees el apoyo de la presidenta para los deportistas? Todavía lo tienes sin duda, tienes que esperar a que pase el tiempo. Claro, justamente tengo que esperar a que todo esto se realice y de verdad se dé, porque a veces uno puede escuchar muchas cosas, y ya me ha tocado en varias ocasiones de que nos prometen, nos dicen todo justamente debido a toda la fiesta que hay, ¿no? Pero al final queden algunas cosas y no se cumple a veces lo prometido, esperemos que todo esto de verdad pueda ser real y poder seguir, porque estamos justamente cerca a una medalla olímpica y yo personalmente no me gustaría retirarme, retirarme, pero a veces también se debe a que se invierte bastante en esto, ¿no? Muchísimas gracias, César Rodríguez, hemos hablado con el machista peruano, Catiusca. Y también lo que es importante, precisó Evelyn Inga, ¿no? Que en muchas ocasiones el gobierno ha prometido a los deportistas el apoyo y se tuvo que esperar la medalla de bronce de Estefano Pesquera para que finalmente ellos puedan tener este apoyo económico. Estamos observando al ministro Morgan Quero tratando de conseguir algunas declaraciones también por parte de él. La presidenta de la República terminó la develación del nombre de Estefano Pesquera y se retiró. Finalmente nada más, Catiusca. Quiero comentarte que el nombre de Estefano Pesquera ha sido colocado en la infraestructura del Estadio Nacional, sin embargo, hace falta una limpieza en esta estructura, en el lugar exacto en donde está posicionado el nombre de nuestro medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024. Nada más está limpio esa zona, lo demás está sucio. Eso es lo que también hay que precisar. Catiusca, contigo, te escucho. Si puedes conversar con el ministro de Educación, Morgan Quero, pregúntale cuál es el plan que se va a implementar e impulsar en los colegios para que los niños practiquen deporte. Esto es una ley que se ha publicado ya en el Dior Oficial del Peruano hace algunos años, que todos los colegios deben tener un profesor de educación física con mínimo tres horas semanales. ¿Qué es lo que va a realizar? Porque no solamente debe ser para la fotografía, sino también para hablar del deporte desde el crecimiento de los niños en los colegios. Y si puedes hablar con algún deportista, pregúntale sobre esta mención que ha hecho la presidenta Dina Boluarte de los cuatro millones para cincuenta y cinco deportistas y para deportistas. ¿Cuánto de este dinero realmente ha servido para su preparación? Se acerca el ministro de Educación, Morgan Quero. Vamos a conversar con él. ¿Qué es lo que indica? Exitosa. Vamos a acercarnos un poco más, Catius, que es complicado, porque los de comunicación quieren saber exactamente qué es lo que está declarando. A ver, vamos a acercarnos. Laurea es de transporte, también su premio significativo, que es un premio que le da el Estado, el Gobierno Nacional, con estos cuarenta mil dólares por su triunfo y también los doce mil dólares planteados al señor entrenador, así como los diplomas de reconocimiento a todos nuestros deportistas. Esto hay que destacarlo. Es un logro del Perú, de todos los peruanos. Es una de las mejores delegaciones de la historia de los Juegos Olímpicos, porque hemos tenido grandes resultados. Hemos obtenido la medalla de bronce, en el caso de Estefano Pesquera, después de treinta y dos años que no habíamos ganado una medalla en unos Juegos Olímpicos y además hemos logrado varios cuartos lugares muy significativos. Me refiero a Alonso Correa en surf y también me refiero, por supuesto, a Kimberly García y a César Rodríguez, que fueron el relevo mixto en la marcha. Así que tenemos muy buenas perspectivas. Es igual el octavo lugar en la maratón de parte de Belininga, que ha sido una gran sorpresa para todos y, por supuesto, la vamos a apoyar con todo. Ministro, si bien es cierto la presidenta ya ha dicho que... Estamos en vivo para exitosa, ministro. Están haciéndole la consulta al titular de Educación Catiusca. Complicado acercarnos. Hay varios medios de comunicación nacionales e internacionales que también están intentando tener una declaración del ministro de Educación. Escuchen. En la deportiva tenemos un rumbo claro que empieza con los Juegos Deportivos Escolares. Este año, dos mil veinticuatro, han sido convocados a participar los escolares y se han inscrito ochocientos mil niños y niñas en este proceso. Hemos tenido la inauguración de la etapa regional el viernes pasado y vamos a tener las finales también en Lima. Esto implica un presupuesto importante de veintiséis millones de soles y, por supuesto, de ahí van a salir otros semilleros. Hay también los centros de alto rendimiento que tenemos en toda la República. Vamos a seguir apoyando a todos los deportistas que estén ranqueados, que tengan sus marcas, que cumplan con los requisitos que las federaciones internacionales de los distintos deportes plantean y en articulación con el IPD se les va a dar todo el apoyo. En este caso, la señora presidenta ha puesto de manifiesto que se les ha otorgado para este proyecto de apoyo a los deportistas olímpicos de París dos mil veinticuatro, más de cuatro millones de soles y vamos a seguir apoyándolos en todo para los próximos deportes. Muchas gracias. Once y cincuenta y cinco de la mañana.